Bueno, Chepetlán, este es tu son de Tarima, te lo vamos a cantar en español. Chepetlán, la lucha ardiente de agricultor. Para eso que pita yo estás cogiendo al sol, pero de palmentera no pides no. Tu pobre sombra al mundo alimentó, y se quedó Xochimilco, 1490, a paso de unos 40 yo te vuelvo en el mundo. La vereda de la gloria, de la oferta, de la historia, la semilla de ese rumbo, Chepetlán en ti quedó. Por eso te canto hoy, tu pueblo en la lucha está, terror ya se vestirá, tu memoria vieja al viento, que mal tiempo Chepetlán. Con memoria vieja al viento, que mal tiempo Chepetlán. De verdes viste en los montes de Chepetlán, que acompaña el eucalipto al verediar. Cuatro cosas cual las tengo te cuidarán, tu tierra, tu sangre en tierra que soñarán. La risa de la cosecha sin temporal, es fruto de aguacostelpa en el ofrendar. El día que mueva el mundo amanecerá, avivando tus raíces una vez más. Ay, tenaco, aguatepe, guachimalco nunca olviden, que en la montaña reside, en el pasado en su andar. Nana pifa, nana coña, nana roza, nana ishidra, su bendición llega en canto y en su humo de compadre. Por eso te canto hoy, tu pueblo en la lucha está, de gloria se va a estirar. Tu memoria vieja al viento, que mal tiempo Chepetlán. Tu memoria vieja al viento, que mal tiempo Chepetlán. ¡Vale! ¡Pablo! ¡Vale! 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 Arcadio ruega el permiso y hace saber, Chipetotec se levanta en cambios de pie. ¡Vale! 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 ¡Vale!